Hay una chica que va a toda velocidad por la carretera. Me imagino que esa chica soy yo, ¿no? Por supuesto, chamaquita. Y lógicamente yo soy de Galampe, ¿no? Y voy atrás tuyo en un helicóptero. ¡Ay! Claro, vas atrás mío porque nos hemos peleado horrible y tú me tienes que encontrar y reconquistar. Ay, ay, estás aprendiendo rápido, chamaquita. Aunque lamentablemente hay un giro en la historia, ¿no? Sí, tú haces una mala maniobra y te vas por un abismo. ¿Y me muero? Pero es de Mentirita, mi amor. Es por el video, la canción que es triste. ¿Y la tienes para escucharla? No, pero ya la voy a componer. Ya, me gusta, me gustan las ideas. Y también podemos hacer otro videíto de repente en un crucero, así todo lujoso, y contratamos unos 5.000 extras por lo menos y nos ponemos a bailar así todos en coreografía como Charucán. Ya, me encanta. Aunque eso me trae unos recuerdos medio feos. Pero ya, ¿qué importa? ¿Qué importa? Igual, igual, no más. Contratamos el crucero y los 5.000 extras. 5.000, ¿no? 5.000. Ya, 5.000. ¿Un helicóptero y un coche que se cae a un abismo? ¿Un crucero con 5.000 extras? El videoclip en el crucero me encanta. Yo podría estar vestido de hindú bailando, improvisando unos pasitos así. Ese muchacho le está metiendo ideas locas a Cayetana. Ideas locas que nos van a costar una fortuna. Sebastián, me retrato. Joel es muy mala influencia para nuestra hija. A la señorita Cayetana se le vería reja como princesa hindú así como... Tiene razón, señora Marisienka. A mí tampoco me gustan esos videos. Oye, amor, ¿y ya hiciste la canción ecologista que me prometiste? ¿Cuál? ¿Esa en la que metemos a todo un zoológico en una nave espacial? Sí. No, pero ahora mismo en la noche lo compongo. Ay, ya, mi amor. Qué bueno que mis papás aceptaron ser nuestros socios capitalistas en la productora, ¿no? Mis sueris son lo máximo. Sí. ¿Un zoológico dentro de una nave espacial? Qué locura. Algo tenemos que hacer. ¿Aló? ¿Jodel González? Señorita, por favor, entienda ya. No me interesa su tarjeta. Gracias. Idiota. ¡Grosera! ¿Quién era? Ah, este, esta gente que no recibe un no como respuesta. Ah, telemarketing. Ah, algo así. Ahí va de nuevo. ¿Aló? Joel, soy yo, Fernanda. Ah, ah, Fernanda. Eras tú. Mira, no había reconocido tu voz. ¿Qué se te ofrece? ¿Ya viste mi video? ¿Qué video? Mi respuesta a tu agresión. No la he visto. Bueno, tienes que verlo. ¿Y por qué? Porque yo siempre veo los estúpidos videos que haces. Ah, tú lo ves porque tú quieres. ¿Acaso alguien te obliga? No. Bueno, está bien. Entonces mi chamaquita y yo vamos a ver tu video. Siempre y cuando nos dé la gana. ¿Ya? Ok, 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 señoras y señores, todo el mundo preparado. Porque llegó el baile de la bestruz. Ey, ey. Ey. Era Fernando. ¿Qué quería? Ah, lo de siempre. Molestar. Le vamos a romper el corazón a nuestra hija. Pobre señorita Cayetana. Está tan ilusionada y se le ve tan linda en los videos. Si financiamos una de esas locuras, luego vamos a tener que hacer otra, otra y otra. Lo único que falta es que a Cayetana se le ocurra cabalgar desnuda como Lady Godiva. Ay, no, por Dios. Concuerdo plenamente con los señores. No se puede financiar un solo video más. Permiso. ¿Quién iba a pensar que el remedio iba a ser peor que la enfermedad? Tranquila, mi amor. Vamos a encontrar una salida a todo esto. ¡Hila! La señorita de las casas desea hablar con ustedes. Señora Marischenka, señor Sebastián, discúlpeme por interrumpir su tranquilidad, pero necesito ponerle punto final a todo esto. No sé si ustedes están enterados del video que grabó Cayetana con Joel. Bueno, sí, estamos enterados. Sabemos que Cayetana y Joel grabaron un videíto para colgarlo por internet. ¿Y lo vieron? Sí, lo vimos. ¿Y qué les pareció? Bueno, nos pareció algo excéntrico, pero no daña a nadie. Yo opino lo mismo. ¿Perdón? A ver, ¿ustedes por casualidad se han detenido a oír la letra de la canción? No. No se preocupe. La letra dice más o menos así. Ahora me tiro la pana. Antes yo estaba con una enana. Subía por una ventana. Ahora yo tengo a mi Cayetana. Ella parece una muñeca, una muñeca de porcelana, mientras la chata parece de Chucky, su hermana. Ella es mi chamaquita, tiene plata y es bien bonita. Tiene corte de cleopatra y tú pareces una garrapata. Y hay muchísimos más insultos contra mí. Ay, Fernanda, entiendo tu malestar, pero no comprendo tu reclamo. Ni nosotros ni Cayetana tenemos absolutamente nada que ver con esa canción. Señora Marishenka, Cayetana sale en ese video insultándome. Y pienso demandarla. ¿Demandarla? Fernanda, esto no pasa de ser una broma. Estoy hablando en serio. Voy a demandar a Cayetana por difamación y por todo lo que pueda demandarla. Y voy a llegar hasta el final. Ay, querida. Creo que estás atacando a la persona equivocada. Mi hija es inocente. Pierda cuidado que también voy a demandar a Joel, señora. Pero Cayetana no es inocente. Ella es cómplice de Joel en todo esto. Y ahora tendrá que asumir las consecuencias. Fernanda, puedo asegurarte que Cayetana no tuvo mala intención al hacer esto. ¿Ah, no? No, se estaba divirtiendo simplemente. Burlándose, señor, que es muy diferente. Ustedes ya escucharon lo que dicen de mí en esta canción. Y no los pienso perdonar. Merecen ir a la cárcel. Ay, por favor, Fernanda, como madre te pido que perdones a Cayetana. No la demandes, por favor. Fernanda, mi hija puede ir al manicomio. Por favor, no arruines su vida. Por favor. Por favor. Dudo mucho que doña Francesca cambie de opinión. Si yo fuera usted, si tú te vuelves a meter en las conversaciones de tus patrones, la que se va a ir de esta casa eres tú. ¡Qué malagradecida! Una que quiere darle un consejo y todavía se molesta. Montserrat, necesito hablar con la señora Francesca. Es la primicia del año. Me despreciaste y ahora estás con Teresa. Bueno, bueno, eso sí, pero ahora... Saber dónde consigues tu primicia. Malo. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Jega la sucia. Ja. ¿Qué tal? Otra. ¡Gracias!